De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Salud y las autoridades departamentales y distritales, fueron notificados este miércoles 61 nuevos casos de coronavirus en Barranca Bermeja, siendo los afectados 22 mujeres y 39 hombres. Según los datos oficiales, se conoce el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19, entre ellas una mujer de 65 años y tres hombres de 61, 73 y 83 años. El reporte indica que 34 personas lograron recuperarse de los síntomas del virus en Barranca Bermeja. Entre las personas notificadas como contagiadas se encuentra el directivo nacional de la Unión Sindical Obrera Uso Ludwin Gómez, quien así lo hizo saber a través de sus redes sociales al publicar los resultados positivos entregados por la Policlínica de Ecopetrol. Gracias por ver el video.